Siempre en beneficio de la población salvadora. Le cedo la palabra al doctor Panameño. Solo para finalizar, aclararles que hemos tenido algunos momentos en que nos han llamado al despacho del ministro de Salud Pública y que intentamos comenzar a trabajar porque van a ver que aparecemos ahí en unos documentos, aparece nuestro nombre como representando al... Entonces nosotros pedimos colaborar en al menos tres áreas, el área de epidemiología y sobre todo solicitamos comenzar a trabajar en el manejo que estaba dando en los centros, así llamados centros de contención, en el área de infraestructura también porque hemos insistido desde enero, hemos insistido, en que la respuesta de medicina de desastre no es a través de construir cosas de largo plazo porque ese no es el abordaje apropiado, sino que hay que comenzar a construir infraestructura desmontable y que sea de uso temporal porque esta pandemia va a pasar, pero el dengue va a continuar con nosotros, el hospital Rosales que es, que debería ser el centro médico que nos llenara de orgullo a los salvadoreños, ahí sí deberían haber tres mil camas, definitivamente, verdad y todo, es que tiene, había prioridad y que había otros tipos de abordaje, el punto es que llegamos ahí, contribuimos en algo y cuando llegamos al punto de las pruebas, que solicité, esto estoy hablando de marzo, digo, mire, necesitamos sentarnos con la persona que está dirigiendo lo de las pruebas para saber qué están haciendo y darles nuestro aporte porque es la médula, la parte medular donde se articulan las medidas, hasta el día de hoy sigo esperando, me dijeron le vamos a llamar para la reunión, eso fue en marzo. Sí, nosotros cuando vimos que realmente no estamos para salir en fotografías ni hacer el papel de adorno en ningún lugar, no tenemos nada que hacer ahí, tenemos, decidimos aportar desde el, desde como estamos haciendo el observatorio, quiero comentarles que nosotros incluso habíamos preparado una propuesta técnica en donde hay tecnología actual, en virtud de la cual una máquina, una máquina con un operador puede generar 500 pruebas por turno, mil pruebas cada 24 horas, una máquina. Entonces, en una discusión que tuvimos, alguien me dijo ahí en el ministerio, es que eso es muy caro, caro, sí, en ese momento había un presupuesto de 8.7 millones, me parece algo así. No, ¿cuánto van las máquinas? Vale aproximadamente, en aquel momento, no sé hoy porque hoy todos saben con la demanda de servicios y todo ha cambiado, pero en aquel momento costaba, y eso no pudimos llegarlo por poner porque no se concretó. La máquina valía en aquel momento, creo, como 4 mil dólares, una máquina. Sí, una máquina, y una máquina puede producir hasta mil pruebas de PCR en el día, con un operador, pero no pudimos, no tuvimos la oportunidad de presentar la propuesta, no tuvimos la oportunidad de hacer, y nosotros les decíamos, es que en esto es lo que hay que invertir ahora. Esto es tan rápido que no va a dar tiempo de otras cosas, y con las pruebas en el volumen y alcance apropiado, se pueden tomar las decisiones del caso, porque miren, incluso las normas que escribimos en marzo ya están desactualizadas. Ayer, los taiwaneses nos decían que ellos van en la sexta, comenzaron en mayo, en la sexta versión de sus lineamientos de tratamiento clínico de pacientes. En la sexta versión, en el quinto mes, así de rápido es esto como debe estarse evaluando, pero solo es para que, por si alguien va a decir, pero si tuvieron, no nos dejaron hacer las propuestas, por alguna causa del manejo de las pruebas. Miren, no saben ustedes lo dificultoso que es estar en lo privado, hablando de la atención privada. Tenemos un paciente sospechoso, y al día de hoy uno tiene que llamar a un teléfono, donde una persona a larga distancia, que además no es clínico, y muchos no han visto jamás a un paciente en su vida, ni lo han tratado, ni han luchado, ¿verdad? Decide si el paciente amerita o no la prueba. Y entonces, ¿cuántos se están muriendo sin el diagnóstico apropiado hoy día? Pero, finalmente, esperemos que las cosas cambien por el beneficio de esta nación, que el pueblo sepa que el gremio médico está preocupado por su vida, por la salud. La mayoría de estos pacientes van a ser tratados en el sector público sin que eso signifique ganar un centavo para ninguno de los que estamos aquí. Eso no nos tiene preocupados nosotros. Pero sí el que la manera en cómo se está monopolizando las pruebas y la información y el acceso al material diagnóstico que no tiene justificación médica ninguna, y que todo el mundo, el sector privado, está participando porque eso amplifica el alcance de salud pública, no se está haciendo aquí. Yo no tengo explicación. Y que si es necesario, mire, mire si no es necesario. Muchos pacientes hoy día me llaman y me dicen yo prefiero morirme en mi casa que ir a buscar que me hagan la prueba allá. Ojalá que eso cambie. Muchas gracias por la oportunidad que nos han dado.